Al formar parte de la ruta migratoria, el municipio de Tijuana cuenta con una gran cantidad de población flotante, la cual aumenta año con año. Carlos Mora señaló que los tres órdenes de gobierno, los cuales tienen presencia en nuestra entidad, deben prestar principal enfoque a los temas migratorios. Esta ciudad recibe 50 mil paisanos repatriados al año, otros 50 mil que vienen con ánimo de cruce fronterizo, más los 200 mil tijuaneses que nacen en la entidad. Entonces son casi 300 mil personas que tenemos anualmente y los migrantes son parte fundamental de la generación de riqueza y de empleo. Entonces hay que acogerlos, hay que recibirlos. Refirió Mora Álvarez que las personas en contexto de movilidad forman parte de una de las principales fuerzas laborales y esto debido a que Baja California es un gran generador de empleos. Es gente muy productiva, pero hay que atenderlos y hay que canalizarlos y hay que ayudarles. No quieren vivir del gobierno, pero hay que atenderlos. Es una inversión por el amor de Dios y así lo tiene que atender la autoridad. Tenemos un buen muchacho, Enrique Lucero, que hace un esfuerzo y le conoce bien el tema migratorio. Lo que creo que se perdió en el camino es que nosotros creamos, y todos, no yo, un consejo que era el Consejo Estatal de Atención al Migrante. Sesionábamos una vez al mes, a veces dos veces al mes y a veces cada semana con las contingencias como los haitianos. Puntualizó que el actual gobierno estatal ha podido atender ese tema, sin embargo no se le ha podido dar el enfoque necesario. Cuando llega el gobierno de mi amiga Marina del Pilar, crea la subsecretaría de atención al migrante y la sumerge en la Secretaría General de Gobierno. Entonces ahí tenemos una gran funcionaria, porque es una gran funcionaria, la conozco bien, trabajó con mi hijo en Derechos Humanos, es una funcionaria muy comprometida, pero que depende del Secretario General de Gobierno, que tiene demasiada, demasiada chamba encima. Entonces no le alcanza para voltear a ver el tema migratorio, que es fundamental para la entidad. Entonces no es que critique lo que están haciendo, lo que señalo es lo que deberían de hacer. Sentenció que el Estado de Baja California es de suma necesidad la creación de una Secretaría de Atención al Migrante. Este gobierno o el que sigue tiene que crear una Secretaría de Atención al Migrante, es lo más importante que tenemos en la entidad. Somos los principales receptores de migrantes del mundo, no solo de México. Entonces si no tenemos las condiciones para, porque además a partir de la creación de la Secretaría de Atención, es todo un programa. Pero puedes recibir fondos de Naciones Unidas, fondos de la Organización Internacional de la Migración. Hay muchas formas de hacerlo. No es crear más burocracia. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias!